Música Hola a todos, bienvenidos a un video El primer video del canal Estamos acá en una carrera con Bruno y un par de amigos Vamos a hacer la primera carrerita El que quiera hablar ya está tranquilo, ya puede hablar Che Bruno, esta era la que vos no habías podido pasar La carrera esta No, ya ni me la acuerdo Lo único que les digo es que usen todos la moto o la Bati La que más les conviene usar Porque, no sé, después es la que más pistea Le voy a poner un color rosadito Maricón Rosadito Ya está, estoy listo yo Falta el bananero A ver Allá A ver, qué onda Uh, guacho Un personaje, es un tiro Es complicada la gente Es una pichonada Bruno, no puede hablar Sos un forro Uh, guacho Uh, ese viene re embalado Ah, el Nico Ledesma Uy, qué calidad que tengo Nos vimos Uy, sigue ahí el forro Listo, gente Agarré el punto La primera, Bruno De la primera Anda cagado, bro Forro, comela Tomá, Gil Esperá, güey, espera Esperá, güey, espera Esperá, Nico, esperá Llegás, Bruno, llegás ¿Qué? ¿Lo agarró? Hijo de mil Puta, hijo de mil Puta Carajo Forro Ah, y acá como bien, vale Y acá no hay que hacer Acá tenés que hacer esto, viste Agarra por acá Hacés así Ahí está Hidito No es muy difícil, viste Yo no la rí, tío Igual así no era, pero bueno Vamos, una Uy, la agarré, pero bueno Y acá, que estará, güey Comen ahí, la onda Tenés que agarrar el punto que está ahí arriba, Bruno La concha bien de la lora Qué carrera de mierda, eh Uy, mirá dónde vengo a aparecer La puta madre No, la concha de la lora De este personaje de mierda Que se cae, boludo Uy, uy, huachín Callate, Gil Que puteas perro que en tu canal que en el mío No te caigas No te caigas, no te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas No, no El día no sube, no sube No sube Y se cae, y se cae, y se muere Tranqui, 120 360 O 480 Si, mirá, y tenés llegué de ojo No repite A ver, Bruno Uy, creo que cuando una recaga Creo que la recagué Creo que la recagué, eh Feo, la puta madre Eh, Bruno, Gil Dale, forro Nico, le des más Gil No te va a durar mucho, Bruno No, que Gil que soy Por piola me pasó, eh Que Gil que soy, la puta madre La recagué No me di cuenta que va por acá Che, ¿te esperas o te alcanzo una silla de ruedas? Si, esperame, forro No, no me esperé Yo jamás suplico Te voy a alcanzar Pero agarra el punto, ¿viste? Me voy a caer No voy a agarrar el punto de control de mierda No, me trago el punto No, no agarra el punto No agarra el punto Dejate de joder ¿Qué? Me parece que era él ¿Puedo estar, Bruno? No me jodas, forro Creo, creo, Luis Me hace muy bien Le cago un poco Dejate de joder Yo no me puedo pasar esto Que lo paso en dos pedos, boludo No me lo puedo pasar Casi me cago No, estás bien ¿Ganaste? No Ahí la concha de la lorra Y me salta el sentido de control Ahí está, ahí estamos Bueno, sí, campeón ¿Ganaste? Ah, no Porque vi que hay más cosas para hacer Yo la gano un carajo Vamos Al fin agarré el punto ¿Ganaste? Sí, al fin agarré el punto Ahora voy por otro, Bruno Me cago un todo Buenísimo No Me cago un bicho mal Lo puedo pasar, lo lo puedo pasar ¿Por qué no agarrás el puto punto de control? Ahí está, Bruno Me voy por vos Te vas a caer Te tiembla la mano Te vas a caer Porque te tiembla la mano Ya me caí Te das cuenta Te vas a caer Ay, te va a caer ¿Qué haces, Bruno? Hola, te digo No No Te caes porque te tiembla el pulso No, 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 chica No, no No Sí No Sí No Te voy a tirarte a alguien ¿Las tardes? Si, no, el punto no, porque no hay punto acá arriba. Esperame, esperame. Esperame a mí y a lo otro. No, uy, 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 puta madre. No, 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 no. ¿Qué onda? Estaba en su carrera, ¿te das cuenta? Sos un negro violado. Ah, no sube, no sube. Che, ahí viene Nicole Desma reembalado. Y el... Mata no sé cuánto. Y el Nemo todavía están pasándolo. ¿Qué pichones? Espera, 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 espera. Dale Nicole Desma, ¿qué pasa? No me podré ganar, pichón. Y bueno, Bruno. Te cago en todo, Bruno. Te cago en todo. Te cago en todo, lo puedo gastarlo. No es muy difícil, Bruno. Es recorrivo. Te cago en todo. Qué tarado. Mira, lo que está tocando, bueno, sí. Qué mierda hay de ver. No hace falta tomar tanta ventaja, Bruno. Ahí viene Nicole Desma. No, no, no la caí. No. No. No, Dios mío, me pasa el boludo. Me pasa el telocudo. Me pasa el telocudo. No, no tengo que caer acá porque si no... Ahí estaba listo. Ya está. Gracias. No, Dios mío, mi equivoque 302. ... ... ...